Brasil, Perú y Argentina son los países que registran mayor número de casos por dengue. El sistema de salud en Nicaragua mantiene activas las jornadas de abatización con el objetivo de mantener en niveles bajos esta enfermedad. Acordemos que estamos todavía en verano y eso nos ayuda a que no haya proliferación de lo que es el vector, pero sí hemos tenido casos gracias a Dios con gravedad y sin ninguna muerte hasta el momento. Esto es debido a las acciones que realizamos día a día en lo que son las jornadas de abatización y destrucción de criaderos y también con las charlas que se le dan no solo ahorita en los medios sino también en las unidades de salud. Más de 900 viviendas fueron visitadas por brigadistas del control de vectores con el propósito de eliminar criaderos de mosquitos en el barrio Hilario Sánchez del Distrito 4 de Managua. El abate dilata un mes en lo que son los depósitos útiles y el cuido de ellos es de no botarlos. La verdad es que se puede lavar la pila sin botar el abate y el permanecerá con su efectividad siempre. Dejen entrar a los que andan ahí avertizando por el zancudo, por la malaria, ustedes saben por los niños, ustedes saben, pero sabemos verdad que el zancudo es un animalito, verdad, bien chiquito pero es dañino ya, y entonces es capaz de matarla, verdad que sí. Y así, verdad, tener limpio, verdad, los barriles, tener limpio las pilas, el hogar, sobre todas las cosas, porque ahí se produce el zancudo. Un solo mosquito pone más de 300 huevecillos que se ubican en las paredes de los recipientes con agua. Es importante que si presenta síntomas como dolor de cabeza, cuerpo y fiebre, acude al centro de salud para el debido tratamiento. Para TV Noticias, Abigail Benavides.